Quiotis, la marca parisina exclusiva, una oferta selectiva de productos cosméticos únicos, eficacia, cualidad y sensorialidad de los aceites esenciales. Quiotis París, me siento bien, me siento bella. La marca francesa Quiotis París, inspirada en la capital del perfume, el glamour, el romance y la elegancia, ha creado para ti una fragancia única. Quiotis París ha creado para ti su nueva fragancia femenina. Yoli, belleza del sueño. Transparencias de ciruela rosa, que se difuminan en matices de romanticismo, alegría y placer. Se entrelazan en el aire con pétalos de flores de manzana y lirio del valle, para dejar caer sobre tu piel una lluvia dulce y fresca que volenta tus sentidos. Yoli, belleza del sueño. Quiotis París, me siento bien, me siento bella. Quiotis París, 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 me siento bella.